Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar la contraseña de tu moto G84, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración. Bajaremos aquí hasta la opción de seguridad, bloqueo de pantalla y aquí nos pedirá nuestra contraseña. La ponemos la que tenemos actualmente. Podemos poner el mismo tipo de contraseña, solo hay que darle clic a él. El mío que tengo ahora mismo es este, pero voy a cambiar a una contraseña con números que sería PIN. Puedes poner tu número, si te equivocas o lo que sea, le das a la X o le das aquí en borrar. Yo voy a poner mi contraseña, le damos en siguiente, repetimos la contraseña y le damos en confirmar, de acuerdo? Hecho esto ya podemos salir de aquí. Voy a bloquear la pantalla del celular y a la hora de desbloquearlo me pide otro tipo de contraseña y le damos al botoncito y se desbloquea. Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta aquí abajo del video y comentar si te ayudé. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!